Bien, muy bien, el equipo trabajando con miras a lo que va a ser el compromiso mañana frente a Juárez en horas de la noche y bueno, en este momento no podemos contar con Romero, vino con un golpe en su hombro, el médico le han hecho las radiografías y no podemos contar con él para el encuentro de mañana, pero el resto el grupo lo tenemos a disposición. Para nosotros de vital importancia porque primero vamos a enfrentar a un equipo que tiene aspiraciones de entrar a los ocho y nosotros de igual manera necesitamos sumar en la tabla de posiciones, queremos sumar de tres en nuestro patio y eso es lo que vamos a salir a buscar. Lo que le hemos visto a Juárez, un equipo fuerte, un equipo aguerrido, un equipo que se para bien atrás, lastimosamente estas últimas dos o tres fechas no han sacado los resultados que venían sacando, pero lamentablemente el fútbol es así y tener todas las precauciones del caso, porque vuelvo y repito, es un equipo que empezó muy bien el torneo y lastimosamente esta última fecha no se le han dado las cosas al profe Alberto y su grupo. Lógicamente que sí, es lo que siempre queremos nosotros y siempre hemos buscado desde un principio, así que trabajar siempre fuerte para hacer respetar nuestra casa y cuando vamos afuera poder traer algo.